Quiero comentar contigo algunas de las preguntas que normalmente nos hacen nuestros clientes. Hola, soy Felipe Cuevas, Coldwell Banker Best. La primera pregunta es, ¿cuánto vale mi propiedad? Y ahí vienen los problemas de alguna forma. ¿Por qué? Porque para ti esa fue la mayor inversión que has hecho. En ese lugar creció tu familia, formaste un hogar como tal, por lo tanto tienes un apego emocional a él. Nosotros lo que hacemos es buscar realmente cuál es ese valor de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Es muy simple para nosotros que no tenemos ese apego. Por eso es recomendable hacer un estudio, tener los datos de lo que sí se ha vendido, de cuánto tiempo se tarda, de las zonas, conocer precisamente qué es lo que hay en el mercado. Y en ese momento podemos fijar el mejor precio para tu inmueble. De acuerdo a sus características. Como ya te dije, metros cuadrados de construcción, de terreno, en fin, este tipo de cosas. Segunda pregunta que nos hacen normalmente, oye, ¿tengo que pagar impuestos? ¿Y cuántos son estos impuestos? Bien, ese es un tema bien importante porque ahora se corre de pronto la voz de que yo puedo exentar y una parte y tal. Hay que tomar en cuenta que no es una cosa tan sencilla como de pronto nos hacen creer. Tenemos que consultar con fiscalistas, es importantísimo. Y ese fiscalista debe de estar de la mano con el notario. De allí podemos recomendarte cuál es la mejor estrategia para que pagues dentro de los parámetros de ley la menor cantidad posible. Nosotros sabemos cómo hacerlo con nuestro equipo de poder atrás. Y la tercera pregunta, ¿cómo me voy a proteger? Porque en un principio necesito tener un contrato, firmar ciertas cosas, poner cláusulas, etc. Nosotros no tenemos machotes, vamos. Hacemos cada contrato de acuerdo a lo que tú necesitas y de acuerdo a cada operación. Es bien diferente porque una operación de crédito tiene ciertas características, si es de contado a otras, si se va a extender el tiempo, etc. Y de allí nos allegamos con nuestro despacho de abogados y también con los notarios. Estas tres preguntas son las básicas que nos están haciendo, pero me gustaría poder asesorarte con más cosas. Así es de que estoy a tus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor llámanos. Felipe Cuevas, Colwell Banker Vest, 5202-0001. ¡Hasta luego!